Los violadores del Ejército Nacional que atacaron a una niña indígena en Risaralda fueron destituidos e inhabilitados, sin mencionar ni como testigos a sus oficiales superiores. Según la Procuraduría, su falta de compasión con la víctima fue total. Abre comillas, violación en manada. La Procuraduría destituyó e inhabilitó durante 20 años para poder acceder a cargos públicos a siete soldados del Batallón San Mateo que se encontraban en zona rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. La ejemplar sanción disciplinaria se relaciona con los delitos de acceso carnal violento y secuestro como fueron calificados por la Fiscalía de la niña Embera Chamí de 12 años que fue retenida por uno de los soldados y accedida sexualmente por este quien cuando terminó de violarla, llamó a sus compañeros para que hicieran lo mismo que él. La Procuraduría resaltó que esta conducta criminal está descrita en el derecho internacional humanitario como una grave falla sin relación con las funciones del servicio y por eso quedaron excluidos de la aplicación del Código Disciplinario Militar. Sobre ellas ejerció violencia sexual, aprovechándose de su inocencia, vulnerabilidad, confianza, género e incluso raza porque algunos de los testigos destacaron como los asaltantes se ufanaban de haber sostenido relaciones sexuales con una indígena. No obstante, la vulnerabilidad física y sociocultural de la víctima pues tan solo se trata de una menor de 12 años que ni siquiera entiende bien el idioma español los apoderados de los soldados intentaron demostrar que ella era responsable de lo sucedido por haber ido a visitar a uno de los uniformados hecho que, según se demostró, también resultó falso pues la víctima no pudo identificar a todos sus agresores porque no los había visto sino esa vez. Fueron verdaderos actos de barbarie ejecutados al amparo de la intimidación, amenaza y el constreñimiento con el propósito de satisfacer sus deseos sexuales. La atrocidad de lo ocurrido durante esa violación masiva de los siete hombres del ejército contra una pequeña indígena quedó plasmada en 100 páginas del fallo de la Procuraduría que desestimó la evaluación de una psicóloga contratada por la defensa de los soldados sobre el comportamiento de los uniformados porque esa evaluación presuntamente favorable a ellos no se relacionaba con los hechos investigados. Lo que el sentido común le dice a este procurador delegado es que un test psicológico sí debe incluir preguntas sobre el comportamiento sexual del examinado. En el dictamen disciplinario, el procurador delegado compulso copias para que se investigue si hubo más uniformados violadores de la niña como al parecer se desprende de algunas pruebas. Como en este proceso se pudo establecer que posiblemente otro u otros de los militares del pelotón buitre 2 del batallón de alta montaña número 5 incurrió en las conductas de acceso carnal violento en persona protegida y secuestro simple lo procedente es disponer la compulsa de las presentes diligencias. Se compulsaron también copias para investigar a superiores de los soldados porque ellos les habrían ordenado a estos que mintieran sobre el sitio en que se estaban alojando una escuela civil, lo cual está prohibido en el derecho internacional humanitario. La defensa de los siete soldados apeló la decisión.